hola hola qué tal muy bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un vídeo especialmente dedicado alejandra marzecchi y también a todas las personas que me venían pidiendo que hable de este hermoso híbrido argentino la cali argentea a continuación les voy a contar la historia de esta hermosa de que ver ya espero que les guste y que le resulte tan interesante como a mí la historia que les voy a contar ahora es extraída de la página de facebook de que verías en argentina su administrador se llama emiliano es un gran coleccionista de este género y sabe muchísimo si aún no siguen la página les recomiendo que la busquen y que lo hagan ya que van a con van a conseguir información más que interesante finalizando la década del 90 la señora eulalia canet más conocida como lali había logrado incorporar a su colección una que vería laui originada a partir de semillas traídas de eeuu en un viaje que realizó una de las pocas vendedoras de suculentas que había en ese entonces la señora vestís préstamo en aquella época era mucho más difícil que en la actualidad conseguir esta especie y ella era una de las pocas en tenerla luego de unos pocos años catalina muñoz más conocida como katy muy amiga de lali insistía con la idea de reproducir esta planta principalmente por el deseo de tenerla en su colección pero en ese entonces no eran tan conocidas las técnicas de reproducción y mucho menos la forma de crear un híbrido averiguando juntas de qué manera lo podían conseguir se enteraron que mediante el uso de un pincel era factible conseguir polinizar las flores la ley entusiasmada con la idea comenzó a hacer uso del pincel y al no conocer a la perfección la técnica polinizó al mismo tiempo su ekeberia laui que es esta que yo les muestro acá esta es la mía por supuesto pero les muestro cuál es la de que vería el agua y su ekeberia rungjoni que es esta que tengo acá ambas estaban en flor utilizando el mismo pincel y sin haberlo limpiado lograron así la cruza entre ambas especies accidentalmente las flores maduraron y katy quien tenía experiencia en siembra fue quien se llevó el primer escapo y sembró las semillas año 2004 exitosamente el semillero había producido numerosas plantulas bastante homogéneas tantos en forma como en color las cuales fueron creciendo y poniéndose cada día más bellas las cultivadoras estaban convencidas de que todas eran ekeberia laui hasta que las características de la planta hicieron evidente que se trataba de un híbrido y no de la especie pura en ese entonces la planta era distribuida bajo el nombre de ekeberia laui híbrida hasta que en diciembre del 2010 es registrada en el icn con el nombre ekeberia calia argentea siendo cali el resultado de la conjunción entre los apodos de sus creadoras katy y lali este híbrido entre ekeberia laui y ekeberia ronjoni heredó de su madre de semillas la cantidad de pruina en sus hojas o sea las semillas fueron recolectadas de la que vería laui y de su padre de polen que sería la que vería ronjoni la facilidad de ser reproducida y también ser más resistente en sí que la que vería laui está este ejemplar la calia argentea es esta nuestro acá miren qué bonita que es puede alcanzar hasta 21 centímetros de diámetro bueno terminada esta historia que espero que les haya resultado tan interesante como me resultó a mí les voy a contar cómo la cuido yo aquí les voy a mostrar dos ejemplares este está criado bajo techo de policarbonato transparente dentro de mi invernadero mi invernadero para quienes no lo conocen es un sitio de echado con policarbonato transparente como dije recién y con todas sus paredes abiertas yo las plantas del frío las protejo con tela antihelada y este otro ejemplar está criado a la intemperie no tiene ningún tipo de protección recibe lluvia frío calor como ven es totalmente resistente inclusive hasta le llueve encima y su pruina sigue perfecta qué les quiero decir con esto que es una planta súper resistente y que puede ser adaptada tanto a ser criada bajo techo de hecho transparente porque necesita mucho sol cual intemperie total cuál es la diferencia entre una y otra si la van a criar bajo techo que ustedes van a controlar el riego pueden utilizar el sustrato que se utiliza para suculentas yo les dejo acá arriba el link si no vieron el vídeo lo pueden ver y siempre la capa de grava natural para proteger que la humedad de sustrato no esté en contacto con sus hojitas si la van a criar a intemperie total como es el caso de este ejemplar también la capa abundante de grava natural o arena gruesa y el sustrato que van a utilizar para este caso les voy a dejar el link acá arriba si no lo vieron es el mismo que utilizó para su mamá de semillas la equevería lauri ahí les explico cómo hacerlo que es un sustrato más mineral la forma de reproducción de este tipo de plantas es a través de hojas exactamente igual que como les expliqué en el vídeo de reproducción por hojas que también se los voy a dejar por acá arriba por si no lo vieron y es una planta que heredó de su papá de polen que es ésta la que vería ronjoni la facilidad de propagarse a través de hijuelos yo acá les voy a mostrar porque ninguna de las dos tiene hijitos porque se los saqué pero la que vería ronjoni si pueden ver aún no les saqué ven ahí tienen sus hermosos hijos esta predisposición genética de amacollar hijos se lo traspasó a su híbrido la equevería cali entonces como repaso no tiene mayor dificultades con el tema los riegos obviamente siempre vamos a hacer el riego teniendo en cuenta que el sustrato se que por completo antes de volver a regar es un excelente ejemplar para los que recién se inician ya que es muy resistente es bellísima deben cuidar la pruina sobre todo en el tema de tocarla no tanto por mojarse porque como pueden ver esta que está la intemperie no tiene mayores marcas ni ha perdido pruina y por último bueno entonces que quede claro que es un híbrido argentino resultante de la cruza de el polen de la equevería ronjoni y con la cruza de la equevería del agua la que gestó las semillas es la equevería del agua bueno eso es todo por hoy espero que el vídeo les haya gustado les haya sido útil recuerden suscribirse al canal si aún no lo hicieron darle like al vídeo si les gustó y compartirlo para que llega más gente les mando un beso muy muy grande a todos muchísimas gracias por el apoyo que me brindan en cada vídeo leo todos los mensajitos trato de contestar a todos y realmente me hace muy bien saber que mis vídeos les son útiles y les gustan mando muchos muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.